TUSTEPECVIP.COM Presenta Ok amigos de TUSTEPECVIP.COM Estamos aquí con la reina del carnaval TUSTEPEC 2014 Ella es Yesenia ¿Cómo te sientes de haber sido elegida seleccionada para hacer la imagen la reina de este carnaval 2014 de TUSTEPEC? No, pues mira, muy orgullosa porque es uno de los eventos más importantes que tenemos aquí en el pueblo y pues ¿Cómo no me voy a poner contenta si voy a ser aparte de un centro de atención de muchas personas y del pueblo que, bueno, que todos esperan cada año este carnaval para divertirse ¿Cómo te pareció la cartelera de los artistas que vienen en este gran carnaval? No, pues muy padre, todos unos gran artistas, muy buenos actores algunos y pues me parece bien, espero convivir con algunos o bueno, verlos ahí ¿Algo que quieras decirle a la gente que nos ve? No, pues espero que se la pase muy bien los invito a todos a que vengan a que disfruten porque este carnaval es para ustedes, para el pueblo y bueno, los espero ver aquí que se diviertan demasiado con mucha alegría y no se preocupen por la seguridad o algo este carnaval va a estar muy tranquilo no se preocupen y bueno les deseo todo lo mejor y ahí los veo Gracias ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba tuxtepetvip.com o bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepet, Oaxaca, México ¡Suscríbete al canal!